La vida de la vida Los momentos en la vida no existen para mí Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí Hay dos días en la vida para los que no nacían El primero de esos días Fue cuando te conocí Me atraparon tus mentiras Y me enamoré de ti Del camelo de tus risas De tus ganas de vivir De la crueldad de tus caricias Por las que creí morir Hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Nos hicieron para mí Hay dos días en la vida Para los que no nací El segundo de esos días Fue justo el que te perdí Se fue tu cara bonita Y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí Que hay dos días en la vida Para los que no nací Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Dos momentos en la vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Nos hicieron para mí Hay dos días en la vida Para los que no nací Me tragué todo el veneno El que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento Escondí a tu sonrisa Descubrí que con el tiempo Me perdí todo el respeto Me perdí todo el respeto Compraste mis sentimientos Con tus labios de carmín Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en la vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Nos hicieron para mí Hay dos días en la vida Para los que no nací Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Y hay dos días en la vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Hay dos días en mi vida Nada más El primero fue muy bueno El segundo fue muy bueno Y hay dos días en la vida Es que no quiero recordar Tus pensamientos en mi vida